Bien amigos, a pesar de que aquí en la revista los periodistas Carlos Alonso, Juan Acosta y Lilian Mateo son los imparciales y objetivos, que no es el caso mío, Grullón y yo tenemos un invitado que no es un acto de democracia sino de coincidencia. Dicen que los extremos se unen y desde el punto de vista jurídico el doctor Nanfi Rodríguez tiene una posición que hay que respetar y quizás los pronunciamientos que hacemos aquí son de tipo político sin tener que ver mucho lo jurídico. Y Nanfi Rodríguez coincidimos, no es que somos democráticos y que estamos en dos posiciones, tanto Nanfi como abogado constitucionalista piensa y ha expresado la necesidad de que el Tribunal Constitucional no se le ocurra un fallo que impida que el presidente Fernández pueda optar de nuevo por una candidatura. Y nosotros, a pesar de que creemos que él no debe de ser presidente de nuevo, sí creo que debe de ser candidato y que sea el pueblo el que lo decida. De manera que nosotros le vamos a permitir al doctor Rodríguez que nos explique realmente cuál es la posición contrapuesta a eso tan sencillo de que la ley es contra el transfugismo, leonel perdió dentro de su partido y ya no tiene oportunidad de ser candidato de otro. Eso es lo que se dice y lo que ha penetrado un poquito. Sin embargo, abogados constitucionalistas como el propio Jorge Prat, que es del equipo original de los creadores del Tribunal Constitucional con Milton Wright, pues han dicho que él no puede ser, no debe de ser. Yo creo que, no sé si debe por ley, pero yo creo que tiene que ser. Doctor, por favor, díganos por qué el doctor Leonel Fernández legalmente puede recibir un fallo favorable del Tribunal Constitucional y si realmente el Tribunal es competente para eso o es el Tribunal Superior Electoral. Muy buenos días a todos, buenos días a los televidentes. Muy reconfortado de estar por aquí por la revista y con todo este tema de ver las imágenes del doctor Pina Acevedo, que es un referente de una larga vida en el ejercicio del derecho en la República Dominicana. La verdad que es muy reconfortado. Mire, en todo este debate se hace, yo diría, un uso pervertido del lenguaje y muy maniqueísta que conduce a una prostitución del derecho. Se habla de que el presidente Leonel Fernández no, o que la ley le prohíbe al presidente Fernández presentarse, ser inscrito como candidato, porque la ley contiene disposiciones referentes al transfugismo. Y yo quisiera que dentro del espacio del programa se me permita explicar, abuelo de pájaro, obviamente, estas dos premisas. Si puede Leonel Fernández, el ciudadano, Leonel Fernández, inscribir su candidatura presidencial ante la Junta Central Electoral, y existe en la República Dominicana una ley que establece un régimen de consecuencias respecto del tema del transfugismo. Empezando por lo último, el transfugismo como fenómeno político es una noción relacionada con las ideologías políticas. Yo diría que es una noción un tanto del pasado en términos políticos, porque se atribuía transfugismo a aquella persona que involucionaba o evolucionaba políticamente, de manera que alguien que fuera de izquierda y pasara a la derecha, se le llamaba transfuga. El transfuga es un sinónimo de traición. Desde el punto de vista electoral, ese concepto se refiere, esencialmente, a personas que han sido elegidas, es decir, que son depositarias de la voluntad popular, del voto, son representantes específicamente, dice la ley 15-19, y que defraudan a sus electores yéndose de una parcela política política, a otra parcela política. Este es un tema que está muy enraizado en el parlamentarismo europeo, en el sentido de que el fenómeno del transfugismo en el parlamentarismo europeo puede representar un desequilibrio en la correlación de las fuerzas en los parlamentos. ¿En qué sentido? En Europa, como ustedes saben, el primer ministro o el presidente en los regímenes parlamentarios presidencialistas, por ejemplo, como el español, es designado por el parlamento. Y cuando se produce el voto de castigo, cuando se produce una observación en el Congreso, se puede dar al traste con el gobierno. Consecuentemente, se habla entonces de la necesidad de regular el tránsito de los actores políticos de un sector o de una parcela o de un partido a otro, en el sentido de que se entiende, y es un debate sobre el que no hay todavía un criterio uniforme, se entiende que las posiciones corresponden a los partidos políticos, en el sentido, en el tenor de que los partidos políticos pueden así ejercer una mayor disciplina interna, en el tenor de que los partidos políticos pueden mantener su cohesión y muy especialmente para evitar que se rompa la correlación de fuerzas en las organizaciones políticas. Otra posición habla, yo creo que es un poco lo que ha pasado en República Dominicana, de que las posiciones por efecto del principio de representatividad, principio republicano del sistema democrático, corresponden a los funcionarios elegidos. en República Dominicana, cuando usted revisa la ley de partidos políticos y la ley de régimen electoral, lo que se llama transbuguismo no se refiere a ninguna de esas nociones, es decir, una persona que es elegida para un puesto congresional, perfectamente puede abandonar la organización política que le ha sustentado y eso no tiene ningún régimen de consecuencias. Por ejemplo, el senador por la provincia de San Pedro de Macorís, José Jacín, abandonó el Partido Reformista y pasó al PLD con la senaduría del Partido Reformista y eso no tiene ningún tipo de consecuencia en el ordenamiento jurídico. Consecuentemente, lo que quiero decir es que es una premisa falsa, que la ley electoral y la ley de partidos políticos establecen un régimen de consecuencias para el transbuguismo. En República Dominicana el transbuguismo no se sanciona. La ley electoral y la ley de partidos políticos establecen otra cosa. establecen un tipo de prohibición para aquellas personas que han resultado elegidas candidatos de los partidos políticos y que ya siendo candidatos no pueden abandonar su partido político para irse a otra organización política. Por ejemplo, y ya te doy paso, Carlos, por ejemplo, el señor Luis Abinader, que ha sido elegido candidato del Partido Revolucionario Moderno, no pudiera defraudar la membresía del PRM para ser candidato por el Partido de la Liberación Dominicana. Eso es lo que establece la ley electoral. Por eso yo digo que estamos en lo que se denomina en términos, digamos, de retóricos y de la lógica, estamos ante una falacia, un falso debate, en el sentido de que en República Dominicana existen normas que sancionan el transbuguismo y que esas normas le impiden al ciudadano Leónel Fernández ser candidato presidencial. Ni existen normas que establecen régimen de consecuencia para el transbuguismo ni tampoco se le aplican al presidente Leónel Fernández. Consecuentemente está habilitado para inscribir su candidatura presidencial. Entonces, a la luz de lo que dice la ley actual y de su interpretación, ¿qué podemos deducir entonces? Que los votos son de la persona por quien se sufraga, no de la organización. Y los cargos para los que la gente resulta electa no pertenecen al partido, sino que quien gana el cargo es quien, vamos a decir, que tiene el legítimo derecho de decir con quién milita para ejercer esas funciones. Bueno, hay dos modelos. Hay dos modelos. Eso depende del modelo por el que opten los sistemas jurídicos. Hay un modelo que preserva la posición en el partido político. Y eso, lo que es mantener la fortaleza del sistema de partidos. Y hay un modelo que permite al representante, pues, emigrar de parcela política con la posición. En República Dominicana, en virtud del principio de representatividad, principio de representación del sistema republicano, el sistema que impera es el sistema de que la representación radica en el representante. En el sentido de que el congresista encarna la representación y, consecuentemente, puede emigrar de una parcela política a otra sin ninguna consecuencia. ¿Eso de transfugismo ya no es despectivo para que se esté hablando en términos tan formales de eso? Mira, yo pienso que sí. Cuando tú hablas de la noción de transfugismo, estás referido a un tema que de alguna manera choca con la libertad ideológica. Para quienes somos defensores a plenitud de los derechos fundamentales y creemos que el mundo de la posmodernidad y este mundo, digamos, globalizado y del final de la confrontación de las ideas en términos, digamos, en que se veía clásicamente, el valor de las personas poder evolucionar, ser eclécticas desde el punto de vista ideológico, es un derecho fundamental. Consecuentemente, cuando tú hablas del transfugismo, está hablando de una noción que a mí me luce, me luce despectiva en términos de lo que es la libertad ideológica de las personas. Usted escribió un artículo hace un par de días en el periódico El Listín Diario en donde sostiene la inconstitucionalidad del artículo 49 de la ley electoral y el 134 de la ley orgánica de partidos políticos. Y si usted entiende que eso es contrario a la Constitución y que por tanto cree que la Junta Central Electoral debe registrar la candidatura del doctor Leónel Fernández, es porque reconoce que esos dos artículos establecen un impedimento al doctor Leónel Fernández y por eso usted alega la inconstitucionalidad y dice que la Junta lo debe registrar. No es una contradicción con eso que usted acaba de decir ahora mismo de que aquí no hay ningún tipo de impedimento, ningún tipo de norma contra el transfugismo. No, no hay ninguna contradicción en el sentido de que la premisa básica que yo he planteado es que el presidente Fernández no tiene ningún impedimento actualmente, por una razón, porque los derechos políticos, el derecho a elegir y ser elegible son un coto vedado del constituyente, están reservados exclusivamente en el sistema constitucional dominicano al constituyente. Ha dicho el Tribunal Constitucional, ha dicho la Suprema Corte de Justicia, ha dicho el Tribunal Superior Electoral, mediante sentencias que al legislador no se le permite adicionar condiciones a los requisitos que establece la Constitución. Mucho menos si esas condiciones son competitivas. Entonces quiere decir, excúseme, quiere decir que, por ejemplo, una limitante como es el plazo para registrar una candidatura, porque eso es una limitante al derecho a ser elegible. Usted tiene que registrarse en tiempo hábil establecido por la ley. Entonces, si el derecho a ser elegible tiene carácter absoluto, todo lo que limite de alguna manera, eso queda automáticamente eliminado. Y por tanto yo puedo ir a registrar una candidatura cuando me dé la gana y en la condición en que a mí me dé la gana porque tengo derecho a ser elegido. Me gustaría agregarle a eso lo que es el artículo 10 del reglamento que elaboró la Junta basado en la ley del partido político. O sea, ¿dónde queda parada la Junta con la elaboración de esos reglamentos? ¿Qué deben cumplir los partidos al momento de ir a registrar a sus candidatos? Bueno, me han planteado muchas cosas. Vamos como ya, por parte. La primera es referida al tema de que existe una contradicción entre el hecho de que Leónel Fernández no tiene ningún impedimento para inscribirse y de que la cuestión de que la ley es inconstitucional. Creo que ya he explicado el tema de que este es un coto vedado, un territorio reservado al constituyente en la legislación dominicana, consecuentemente no tiene ningún impedimento. Sin embargo, los artículos de esas dos leyes resultan o pudieran resultar inconstitucionales para las personas a las que se le aplique. ¿Quiénes pudieran ser esas personas? Aquellos que resultaron elegidos en las convenciones y en las primarias de los partidos. ¿Por qué pudieran resultar inconstitucionales? Porque el nivel de intensidad con que el legislador regula la cuestión de lo que llama, entre comillas, transfugismo, aniquila el derecho. Si el señor Luis Abinader decidiera ser candidato por el partido reformista o por el PLD, hay que preguntarse si esa opción política que él tomara abandonando el PRM, permite al legislador aniquilarle el derecho como opción política. Pero el 134 habla de todo aquel que haya sido nominado para participar en un proceso de primaria. Nominado. Eso significa que desde que usted participa de ese proceso, ya usted está ejerciendo su derecho. Y el 135 define que es una nominación. que es la parte del debate, digamos, parcial, que no ha salido a la luz. Ahora bien, usted me preguntaba... Perdón, para que sea una sola respuesta. Yo creo que el derecho a ser elegible del doctor Fernando lo ejerció participando en una primaria, pero no ganó. Ya, si usted se busca, va a competencia, ahí se le está dando la oportunidad para usted poder optar a una posición. Pero si perdió, yo creo, el sentido de la ley es que si tú perdiste, ya no vuelve. Bueno, eso es una interpretación. Sí, claro. Es una interpretación porque realmente el derecho a ser elegible de un ciudadano no se materializa cuando se presenta a unas elecciones generales. No puede el sistema jurídico impedir que una persona crear una serie de trabas institucionales que no permitan a una persona ir como opción de poder, no solamente suya, sino, por ejemplo, de casi un millón de dominicanos que votó por el presidente Fernández y que absurdamente no se puede pensar que, además de tener que soportar el rigor de un fraude grosero, pues también va a recibir una sanción de no desafiliándose de un partido, pues no poder optar por otro partido. Pero Cristino planteó una cuestión que jurídicamente es interesante. Es un tema, digamos, desde el punto de vista muy sutil. No puede el legislador establecer condicionalidades adicionales a las que establece la Constitución de la República para el ejercicio de los derechos políticos. Porque a veces este debate maniqueísta... Pero discúlpame una cosa, doctor. La ley establece, cuando la Constitución define qué cosa es una ley orgánica, dice que una ley orgánica, entre otras cosas, es aquella que regula los derechos fundamentales. Lo que quiere decir que la Constitución está estableciendo claramente que los derechos fundamentales pueden ser regulados. Todos los derechos están regulados en la Constitución. Hace una referencia a la ley, remite a la ley. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Se consagra en la Constitución, pero está condicionado por una ley en ese sentido. Así es. Entonces, ¿por qué además de eso hay un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que conoció precisamente sobre este tema y estableció que sí se pueden establecer limitaciones al derecho a ser elegible? Es decir, solo que no puede ser discriminatoria, tiene que ser razonable y tiene que perseguir un fin útil para el sistema democrático. Son muchas cosas. Vamos por partes, como ya. Es verdad. Son muchas cosas que me plantean. Discúlpame. A mí, por el contrario, me fascina y me estimula intelectualmente esta clase de programas. Fíjese usted, ciertamente las leyes orgánicas, que son una categoría de leyes especiales, con unas mayorías calificadas, han sido concebidas como una garantía institucional para que solamente el legislador, mediante procedimientos agravados, pueda tocar los derechos fundamentales. solo que, aún con el tema de las leyes orgánicas, los derechos fundamentales se tocan cuando tienen reserva de ley. Por ejemplo, el derecho de reunión, consignado en el artículo 48 de la Constitución, dice que toda persona tiene derecho a reunirse sin permiso previo, ese es el, digamos, ese es el contenido esencial, el núcleo duro del derecho sin permiso de la autoridad, de acuerdo a cómo lo regule la ley. La libertad de expresión dice en el 149, en el 49, perdón, que toda persona tiene derecho a expresarse libremente, sin censura previa, de conformidad con la ley. A ese ripio, como dijera el magistrado de su vero Isa, que tienen los artículos constitucionales, se llama reserva de ley. Los derechos fundamentales solamente pueden ser intervenidos por el legislador si tienen ese ripio llamado reserva de ley. En la Constitución Dominicana, el modelo por el que actuó el constituyente, el derecho, los derechos políticos, el derecho al sufragio, en su doble vertiente, pasiva y activa, de elegir y ser elegible, no tienen reserva de ley. Este es un coto vedado. En el caso de René Polanco, el Tribunal Constitucional estableció, frente al alegato de él, de que se le estaba limitando su derecho a ser elegible porque el ejercicio de ese derecho tenía que pasar porque el Comité Central apruebe su candidatura, lo cual él entendía que era inconstitucional, el Constitucional dijo que no, que sí se pueden establecer ese tipo de reglamentaciones mediante una ley o mediante los estatutos de una organización política. El Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, mediante sentencias que se han dictado en diferentes momentos y por distintas causas de crisis políticas, etcétera, han establecido a unanimidad el criterio de que los requisitos para ejercer los derechos a elegir y ser elegibles están de manera taxativa enunciados en la Constitución, más todavía, han establecido que no se pueden adicionar condiciones. Y usted planteó una cuestión importante en el sentido de que, bueno, pero entonces si no se pueden adicionar condiciones, usted me está diciendo que la persona se puede inscribir el día ante las elecciones, creando un caos respecto del sistema de la boleta electoral. No. Mediante la sentencia TC0050-13 que es un caso que el Tribunal Constitucional pronunció por una acción directa que ejerció el doctor Emanuel Esqueda Guerrero, la doctora Milagros Ortiz Bosch y el doctor Rafael Subervivo Nilla, el Tribunal Constitucional hace esa diferenciación entre lo que son condiciones adicionales o requisitos. Y dice los requisitos para optar por la presidencia de la República están enunciados taxativamente en el artículo 123 de la Constitución de la República. No se pueden confundir requisitos con formalidades. Si el Tribunal resolvió ese problema. Un tema de inscripción de candidaturas es un problema de formalidad y obviamente ahí sí el legislador tanto por la vía legislativa como por la vía reglamentaria ejerciendo esa potestad la Junta Central Electoral tiene la posibilidad de regular y de ordenar el sistema electoral. Pero en lo referente a los requisitos para optar por una posición elegible no solamente por la presidencia de la República. cuando usted revisa el tema en los artículos referidos a los requisitos para ser diputado o senador tampoco hay reserva de ley. Están consignados de manera digamos taxativa de manera precisa en la Constitución de la República. Y muchas veces Cristino se traen situaciones del derecho comparado de otros países para decir pero miren España el legislador puede adicionar requisitos o en Perú lo que pasa es que existen dos sistemas de regulación de los derechos políticos. Un sistema que le permite la intervención y el desarrollo legislativo justamente por el tema de la reserva de ley del ripio este que dice de acuerdo a la ley y otro que no se lo permite. Los tratados internacionales se imponen a la Constitución de la República. Los tratados internacionales son parte de la Constitución. El bloque de la Constitucionalidad está integrado por todos los tratados. Entonces cuando la la Corte Interamericana establece eso que ya yo le cité no es válido eso no se le impone a la República Dominicana. Mire cuando eso interpretando un tratado del cual nosotros somos parte. Cuando la Convención Americana de Derechos Humanos regula los derechos políticos enuncia los únicos tipos de límites que pueden los países imponer en la regulación interna de esos derechos referidos tema de edad tema de nacionalidad tema de ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos es decir no estar condenado a penas aflictivas o infamantes son cuatro cuatro limitaciones las que establece la Convención la nacionalidad de edad la nacionalidad obviamente la otra en el caso nuestro tenemos una muy especial que es el hecho de que la persona tenga tres años de haberse separado de los cuerpos militares y ha ejercido la función militar y esto parece que busca evitar que el autoritarismo se transfiera de los cuarteles a la presidencia de la República entonces cuando la Convención Americana y cuando la Corte te habla de que los países o de que las legislaciones de los países pueden regular esos derechos a lo que se refiere no es fíjese usted el lenguaje del 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 tratado tiene que ser lo suficientemente amplio abarcativo plural para poder incluir una cantidad de modalidades de ordenamientos jurídicos entonces cuando hace esa alusión de que los países pueden que las legislaciones de los países o que las leyes de los países pueden regular intervenir en los derechos civiles y políticos primero observando las limitaciones que le establece el artículo el artículo 23 de la Convención y segundo cuando habla de la ley a lo que se refiere es al ordenamiento jurídico es decir los países pueden optar por dos modelos o pueden optar por el modelo de que en cotos reservados en la Constitución o pueden optar de que además de la Constitución el legislador pueda intervenir en el desarrollo del derecho entonces Hipólito Polanco podía ser candidato del PLD y le negaron al Comité Central que nadie lo propuso ahí eso fue una manera de limitarle sus derechos a él bueno yo realmente la casuística me gusta sabe que los abogados siempre decimos que hasta que no vemos el expediente íntegro pues no nos gusta pronunciarnos sobre particularidades pero el Tribunal Constitucional ha establecido muy clara esta cuestión de que no se pueden establecer límites a través de la vía legislativa a esos derechos y como ese el efecto secundario no deseado que mucha gente ha referido con respecto a una habilitación del doctor Fernández para poder aspirar de que mucha gente también diría pues eso me aplica a mí también yo quedé en segundo lugar y puedo irme a otra organización y postularme eso hay eso es algo con lo que tendremos que lidiar necesariamente o simplemente habría manera de de limitar lo que sería una decisión para habilitar al doctor Fernández solo a su persona es que esto es muy maniqueísta este debate es que no estamos hablando de Leonel Fernández estamos hablando de derechos políticos eso es muy delicado si hoy se establece una limitante por el hecho de que tú participes en una organización política y pierda mañana se puede establecer una porque tú eres negro eso es muy delicado esto no es un tema que afecta a Leonel Fernández ni que beneficia a Leonel Fernández esto es un tema de la democracia dominicana señor digamos el árbitro del proceso y ha establecido unos reglamentos no debió la junta central electoral ya elaborado sus reglamentos para el proceso haber establecido plazos y hasta de registro de candidato no debió de haber hecho una advertencia en ese sentido bueno la potestad reglamentaria en República Dominicana no es independiente a la ley ni al ordenamiento jurídico es decir el reglamento lo que hace es desarrollar la norma adjetiva inmediatamente inferior a la constitución que es la ley eso la reglamentación de la junta sigue el mismo curso que habrán de seguir esos artículos inconstitucionales que ya han sido planteados ante el tribunal constitucional yo creo que el tribunal constitucional viendo la oportunidad como decía el doctor Jacín hace un momento de el tema y toda la incertidumbre la ansiedad que genera en la clase política pues el tribunal constitucional habrá de declarar en un procedimiento de extrema urgencia el conocimiento del asunto convocará audiencia prontamente y fallará en mi experiencia ante el tribunal constitucional y eso es posible o sea el tribunal constitucional puede establecer eso claro que sí porque estamos hablando de que el derecho no sea ilusorio porque hay un procedimiento y es que tú primero de entrada el tribunal constitucional tiene que notificarle el recurso a una serie de partes interesadas y eso lleva un tiempo y eso esa urgencia tiene esas limitaciones en un plazo que está claramente establecido ahí mira en materia del procedimiento constitucional la ley 137 guión 11 y el reglamento de procedimiento del tribunal constitucional establece ciertamente que el recurso se le debe notificar al ministerio público al representante del procurador general de la república y que se le debe notificar al órgano del cual emana la norma ahora bien si en un plazo prudente esas instancias no producen una opinión ello no impide que el tribunal pues se pronuncie en materia constitucional no estamos en una materia de justicia rogada el juez constitucional entonces que hacemos con los plazos no no los plazos se observan perfectamente si en el plazo indicado el el la parte requerida no emite su opinión fíjate que es una opinión no no claro ni siquiera es un dictamen entonces no hay la posibilidad de la urgencia si hay que observar los plazos no hay la posibilidad de la urgencia fíjate que los plazos en ese recurso en el recurso en la acción directa de inconstitucionalidad son bastante manejables en el sentido de que una vez es decir el primer plazo está fijado para que una vez introducida la acción en un plazo de cuatro meses se produzca la audiencia hasta cuatro meses es decir el máximo del plazo sería cuatro meses a partir de la audiencia entonces el tribunal queda la cuestión queda en estado de fallo y el tribunal puede fallar en cualquier momento pero fíjate que el plazo que se regula de cuatro meses es el máximo es decir el tribunal entendiendo la necesidad de solucionar un problema político como este y para que el derecho no sea ilusorio y no intervenga después que todo todo esto todo esto pase el tribunal puede en un plazo de un mes requerirle a las partes involucradas que emitan sus opiniones y conocer de la audiencia yo te decía que mi experiencia esto es interesante mi experiencia ante el tribunal constitucional demuestra que la puesta en movimiento de este procedimiento de extrema urgencia funciona recuerda que yo he llevado recursos de inconstitucionalidad contra la ley de partido y contra la ley de régimen electoral por el tema que una es una ley de finales de septiembre finales del 18 y la otra es una ley de principio del 19 la de régimen electoral 15 y 19 y estamos en el 19 y esos recursos fueron fallados en meses yo llevé por el tema de libertad de expresión un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de partidos políticos que fue fallado en cuatro meses más o menos y lo mismo pasó con la ley de régimen electoral doctor robríguez una pregunta antes de concluir la entrevista que cree usted que va a pasar que resistividad podría tener los recursos elevados ante el tribunal constitucional por el PLD para en cuanto a la situación de la cual hemos estado hablando el PLD no ha elevado ningún recurso el PLD ha hecho conocemos los abogados como una intervención voluntaria en un recurso que hizo una persona que fue candidato por esto que yo te decía hace un momento Carlos referido al tema de que este no es un tema de Leonel Fernández que es un tema de derechos políticos y que han sido otros los ciudadanos que han levantado la voz respecto del riesgo que representan este tipo de limitaciones para la democracia porque estamos hablando como te dije si hoy se establece este tipo de límites de que porque tú hayas participado en una convención o porque imagínese usted este caso que una encuesta que es un mecanismo de elección que una encuesta haya determinado que tú no eres una que tú no eres el candidato entonces ya eso te inhabilita aún tú decidas desafiliarte de ese partido porque esa encuesta sea injusta yo particularmente pienso que el medio de la encuesta el modelo de la encuesta es inconstitucional este y que tú esté impedido a ejercer tus derechos políticos por eso yo decía que este no es un tema que no se puede manejar en ese maniqueísmo leonel leonel danilo interés de leonel este es un tema que puede ser muy riesgoso desde el punto de vista del ejercicio de derechos que son super constitucionales como son los derechos políticos y fundamentales esenciales para que funcione el sistema democrático entonces que yo pienso que puede pasar Carlos este primero creo que el tribunal constitucional va razonablemente atender a un procedimiento de extrema urgencia para conocer sobre este asunto una vez abocado al conocimiento del asunto el tribunal está vinculado a su precedente eso lo establece la constitución de la república artículo 184 los precedentes del tribunal son vinculantes para los poderes públicos y para el propio tribunal obviamente pero que también pienso que puede pasar bueno que previo a la decisión del tribunal se inscriba la candidatura del presidente Fernández y si los precedentes del tribunal son vinculantes para los poderes públicos la junta central electoral es un un órgano que pertenece a la estructura de los poderes públicos en la arquitectura constitucional bien consecuentemente la junta central electoral tendría que aplicar los precedentes que los tribunales entre ellos el constitucional ya han determinado respecto de que no se pueden adicionar condiciones extraordinarias a el derecho a ser bien gracias Anfi Rodríguez abogado constitucionalista vamos a hacer una pausa en unos instantes estamos de regreso con más revista 110 con más la 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 la